El 24 de marzo, un jueves por la mañana, año 2006 pasado, esto sucedió en Atlanta, le cayeron a su casa, al señor Abel Aranda. Venía llegando de un viaje, dicen que de Nueva York, la manteca guarda dorada, el que conducía el señor, lo tomaron por sorpresa, disparándole a traición. Nunca se identificaron, que eran del FBI, pensaban que era un bajón, por eso trató de huir, el señor Abel Aranda, del grupo Los VIP. La radio de Atlanta, Georgia, también la televisión, pasó por primer impacto, esta movilización, pues tronaron más cantones, en la gran operación. Después de esta polvadera, el dinero se perdió, y Abel con otros amigos, ya se encuentran en prisión, y el negocio sigue estable, aunque ya no esté el patrón. Que toquen los armadillos, el corrido VIP, de la raza que es muy chaca, aunque ya no esté aquí, pues causó ruido en Atlanta, en Houston y Tennessee. Gracias. Gracias.